Solamente una vez Más que mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega al alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiestas que cantan en mi corazón Más que mi huerto brilló la esperanza Más que mi huerto brilló la esperanza